Incluso los fines de semana vamos a hacer una gran investigación. ¡Yujú! Zamba, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Jugar, visitar familiares, ver amigos, amigas, jugar... Ah, y jugar mucho. ¿Ya lo había dicho? Chicos y chicas, no tan rápido. Esperen un poquito. No se olviden que, como ya les dije, vamos a empezar con el proyecto de ambiente. Y para eso, este fin de semana, tienen que elegir ustedes sobre qué tema van a trabajar. ¡Nuu! ¡Tarea para el fin de semana! ¡Ufa, no vale! ¡Yo ya lo sabía! Van a hacer una gran investigación. Y los investigadores e investigadoras siempre están atentos y atentas. También los fines de semana. ¡Ufa! ¡Me aburro! ¡Las asombrosas misiones de Zamba y Yasi por el ambiente! ¡Chau! ¡Chau! ¡Uy, hormigas! ¡Hola, hormiguitas! ¡Más hormigas! ¡Está mirando! ¡Ay, perdón! ¡Una manzana! ¡Una pata de pollo! ¡No, mi chimpá, no! ¡Uy! ¡Au! ¡Perdón, Zamba! ¡Hola, Yasi! ¿A dónde ibas tan rápido? Estoy explorando las distintas ecoregiones del país. Las eco... ¿Qué? ¡Las ecoregiones, Zamba! Vení, subite. Acompáñame a conocer las ecoregiones y su biodiversidad. ¡Qué divertido! ¡Yu-hu! ¡Mu-hu! ¡Yupi! ¡Ju-hu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Biodiversidad! ¡Fu-hu! ¡Sí, sí, sí! Las ecoregiones son zonas geográficas que tienen animales, plantas y ecosistemas característicos. ¡Mu-hu! ¡Fu-hu! En Argentina tenemos 18 ecoregiones. ¡Fu-hu! ¡Un montón! ¡Sí! Y cuidar la salud de todas las ecoregiones es importantísimo para conservar la biodiversidad. ¡Mu-hu! Mmm... ¿Y qué es la biodiversidad? ¡Suena divertida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La biodiversidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Y... ¿Y qué es? Llamamos biodiversidad a las distintas formas de vida. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Y a las relaciones entre todas las especies de seres vivos en nuestro planeta. ¡Ah! ¡Todos los seres vivos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos los seres vivos! ¡Hasta los microorganismos y los hongos! ¡Fu-hu! ¿Y nosotros, las personas? ¡Sí, claro! Los seres humanos somos un animal más dentro de toda la biodiversidad. Y aunque necesitemos a la naturaleza para alimentarnos, curarnos y fabricar cosas, ¡hay que cuidarla! Mira, Zamba, si somos responsables, podemos aprovechar a la naturaleza y seguir viviendo muchos años en equilibrio. Y no solo nosotros, todas las especies vivas. ¿Qué es ese ruido, Yasi? ¡Vamos! Espero que no sea lo que creo que es. ¡Miraya, sí! ¡Están talando árboles! ¿Por qué hacen eso? ¡Oh! ¡Para sembrar! ¡No! Lo que antes era un bosque con muchas especies diferentes de árboles, se vuelve un mono cultivo. O sea, un campo donde se cultiva una única especie. ¿Y qué pasa con todos los animales que vivían en ese bosque? Bueno, ¿qué va a pasar con la biodiversidad de ese bosque que talaron, Yasi? Cuando se pasa de tener un bosque a un mono cultivo, se eliminan muchas especies. Y la pérdida de biodiversidad hace que los ecosistemas sean débiles y estén más expuestos a los incendios, inundaciones o sequías extremas. ¡Pero necesitamos comer! Y para eso plantar la tierra. Ahora, ¿cómo voy a comer chipás y no ya sí? Y haciendo un uso responsable para que podamos cultivar alimentos, pero sin perder la salud del suelo. ¡Mmm! Lo que tenemos que hacer es plantar muchos, muchos árboles y plantas para que vuelva a crecer un bosque. ¡Un bosque gigante! Sí, pero es muy importante que esas plantas sean nativas y no exóticas. ¿Exo qué? ¿Qué es eso, Yasi? Exóticas. Cuando una especie nativa de un lugar se introduce en otro, se puede complicar. Porque al no tener predadores, se reproduce sin control. Y... ¡Ah, sí, sí, yo sé! Puede eliminar a las especies que sí son nativas del lugar. Como plantas asesinas. ¡Claro! Ponen en riesgo el equilibrio del ecosistema al que llegó. ¡Claro! ¡Es un equilibrio! ¡Qué divertido! ¡Ya sé de qué voy a hacer el trabajo práctico de ambiente. ¡Chao, Zamba! ¡Hasta pronto! ¡Chao, Yasi! ¡Gracias! ¡Cuidémonos cuidando el ambiente! ¡Claro! ¡Sí! ¡Soy una especie exótica invasora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni, ni! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Oh, Waz! Hola, Zamba. ¿Querés venir a jugar a la pelota? Hola, Nina. No, ahora no. Estoy ocupado dibujando para la investigación sobre el ambiente. ¿Puedo dibujar con vos? Ah, ¿me prestás el azul? Sí, claro. Tomá. ¡Guau! ¡Soy una especie exótica invasora! ¡Soy una especie! ¡Guau! ¡Hai hu! ¡Hai hu! ¡Hai hu! ¡Hai hu! Gracias por ver el video.